Para ingresar al escritorio de nuestra página web, en la barra de direcciones, escribiremos la dirección de nuestra web barra www.vp-login.php. Allí nos aparecerá la página que figura en pantalla y colocaremos usuario y contraseña. Para crear una página en WordPress, comenzaremos dirigiéndonos a la barra lateral donde dice páginas e iremos a añadir nueva. Le asignaremos un título y el contenido que queramos que se muestre. Esto será una página fija. Le damos a publicar. Luego iremos de nuevo a la barra lateral en la sección apariencia y luego donde figura menús. Puedes elegir en la parte izquierda qué páginas deseas que se muestren en él o bien seleccionar la casilla que dice añadir automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú. Finalmente, harás clic en Guardar menú. Habrás generado tu página con éxito.